Con fecha 25 de junio de 1824, las autoridades de la Gran Colombia dividen la provincia de Loja en los cantones de Loja, Saruma, Cariamanga y Catacocha. Por tal razón, al cumplirse este 25 de junio los 188 años de creación del cantón Cariamanga, a las 9 de la mañana, estudiantes de los establecimientos educativos de la localidad se concentraron en el sector de La Fragua, en donde junto a las autoridades de turno y servidores públicos, efectuaron un recorrido por las diferentes calles de la urbe. Cabe indicar que las diferentes calles de la localidad fueron enarboladas con la bandera del cantón. Al llegar a la calle Sucre, en donde se había ubicado la tarima de autoridades, los encargados de hacer la calle de honor fue la delegación del Colegio Nacional Eloy Alfaro, que con gran esbeltez anunciaba el paso de las diferentes instituciones. En el parque central, junto a la desembocadura de las calles Bolívar y Sucre. Quería comentarles que fueron los siguientes... El departamento... Esta celebración, por el recordatorio de un aniversario más de creación del cantón Cariamanga, inició el viernes 22 de junio, con la presentación del Grupo Coral del Conservatorio de Música y Cuarteto de Cuerdas en el Teatro Parroquial. El día sábado se realizaron diferentes actividades de tipo deportivas, mientras que el día domingo se ejecutó el Festival de Comidas Típicas y Artesanía en el Parque Central. Esta celebración concluye este lunes 25 con el desfile cívico estudiantil y la sesión solemne que se ejecutó en el Salón del Pueblo del municipio de Calvas. Con imágenes de Milton Cunya, Isabel Ángeles, Cariamanga TV.